¿Sabes lo que va a pasar el próximo 18 de marzo? Tu vida va a cambiar. Pues sí, voy a estar junto al Student Leadership Showcase de HITS el próximo 18 de marzo, hablando sobre abrazar la ambigüedad. La realidad es que la vida nos trae muchísimos cambios y en muchas ocasiones se nos hace bien difícil adaptarnos a estos cambios. Sin embargo, una de las competencias que hoy en día más se busca en la industria es que usted se pueda adaptar a todo lo que está pasando. Así que regístrate ya, entra a HITS y participa de esta actividad transformacional que vas a tener junto a mí, Sibel Betancourt, en el Student Leadership Showcase. Te espero el 18 de marzo a las 10 de la mañana.